¡Suscríbete al canal! Ni en pedo. ¿Vos sí? Puede ser. Alicia, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Ahí he venido con mi hermana. ¿Tía? Sí. Vení. ¿Se va? ¿Qué va? Sí, hasta el casamiento. ¿Está casado usted? Hace rato. Oye, deja la administración del campo. Así que quiero que quede claro lo nuestro. Sergio, quiero ir a recorrer un poco. ¡Esta! Déjelo, déjelo ahí, por favor, se lo pido. Porque si no, no vamos a terminar más, sí, señora. ¿Y quién le va a cuidar la casa a esa basura? Me coge nosotros, ¿ves? Quiero lo cuidar. Sigue. Anda, anda y desfile. ¿Sabes qué? Te van a dar una patada en el hoyo. Sigue ahí, sigue ahí. Ahí te vino a buscar a Porteña de Sanda. Oh, no, ve. Últimamente todos los días me quiere ver. No, no, va a tener que ir, negro. Tenía, acostate. Probalo bien. Del que siempre me acuerdo y nunca me deja en paz. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!